Muy pronto en Panamericana, vive la historia de Saras, un hombre amable y de buen corazón, pero agobiado por su pasado. El dolor que sufrí en el pasado me acompañará toda la vida. Que no podrá resistirse a la dulzura y nobleza de Kumu. Creo que este hombre es mi futuro. Pero cuando todo parecía perfecto, las intrigas lo alejarán del amor y lo acercarán al odio. Le prometí a mamá que iba a obedecerte en todo momento, pero tú no sabes nada sobre tener una pareja. Cometiendo un gran error. Kumu, no puedo casarme contigo. Y ahora tendrá que luchar por recuperar el amor de Kumu. Dios nos hizo el uno para el otro, pero primero vamos a tener que encontrarnos a pesar de todos los obstáculos. Muy pronto, Saras y Kumu, y solo en Panamericana.